Buenos días, soy Virginia Castanedo, estamos en la segunda parte del mapa mental para conseguir el equilibrio económico en el vídeo anterior hemos visto y hemos ido desarrollando en negro la situación real del presente es decir, cuáles son mis ingresos, tú tienes que poner cuáles son tus ingresos regulares, extras e inesperados siempre hay que haber una puerta de inesperado y luego cuáles son tus gastos que yo he considerado en vivienda, alimentación, ocio, cuidado personal que puede haber más, mira, cursos, vamos a poner aquí, de acuerdo, entonces vamos a ver si hemos ido apuntando nuestro sueldo, es importante apuntar en dinero, vamos a poner por ejemplo 1000 euros, lo que sea que cobres los cursos, pues los cursos, este mes o este trimestre voy a conseguir 500 euros de extras, inesperados, pues para dar nada o lo que sea entonces mis ingresos al mes son de, en este caso hipotético, 1500 euros tenemos esto de alquiler, comunidad de impuestos suministros, vamos a poner, es importante ponerlo detallado, pero bueno vamos a poner que son 100 euros entonces serían 824, más me gasto en alimentación, otros 200, me gasto en ocio, otros 200, y en cuidado personal me gasto 300 entonces tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 7 y 8, 1524 de acuerdo, que sucede los ingresos, en este caso la balanza se inclinaría hacia los gastos, es decir, este mes perderíamos dinero y si sucediera algo, por ejemplo, se casa mi prima de Murcia, pues entonces en este caso digamos que están demasiado ajustados, entonces vamos a ver como podemos reducir gastos, de acuerdo vale, vamos a ver continuamos con otro color, por ejemplo vamos a reducir gastos en verde, muy bien de que manera puedo reducir gastos en los suministros bueno, pues tratando de utilizar por ejemplo, lo que se suele comentar de apagar la lucecita esa roja de los de los aparatos o aprovechar el agua los cubos de agua mientras el agua se se está calentando el agua para ducharse pues pues guardarlo en un cubo para luego utilizar por el retrete en lugar de tirar de la de la cadena pues puedes es parece tontería, pero es es muy efectivo yo lo utilizo desde hace años bueno también podéis el alquiler, pues por ejemplo compartir piso, de acuerdo compartir piso vamos a poner primero todas las ideas luego ya veremos que es lo que hacemos una boda, pues puedes denegar tu asistencia y dices, bueno, pues lo siento no puedo ir dando razones o no decir o no dando razones en alimentación pues tienes que ver puedes ver puedes ver sobre todo guardando los tickets en qué es lo que te estás ganando qué es lo sano y qué es en qué caprichos sobre todo qué es en lo que más podemos ir quitando en qué caprichos es en lo que podemos ir eliminando esto por ejemplo pues renunciando a una serie de salidas de restaurantes y demás o cuidado personal esa es una situación pues no pues entonces igual tienes que renunciar al gimnasio o a la peluquería a los cursos al terapeuta o lo que tú necesites de acuerdo me vamos sacando para acá muy bien ahora vamos a cómo podemos aumentar los ingresos pues por ejemplo con los extras podemos sacar con buscar un nuevo empleo nuevo empleo por horas nuevo empleo por horas que puede estar relacionado con con el cuidado doméstico dando cursos o charlas o conferencias ofreciendo tus servicios dando dando clases trabajando en la hostelería un montón de cosas que tú puedas ver o pidiendo un aumento de sueldo que hay que tener cuidado aumento de sueldo hay que tener cuidado en los tiempos en los que estamos pidiendo aumentos de sueldo pidiendo un aumento de sueldo eso es entonces de esta manera podemos conseguir igual no de manera inmediata pero sí sobre todo es importante para ser conscientes de qué es lo que estamos gastando realmente no bueno me imagino que al final dices si es que al final fíjate me gasto en cafés y en revistas casi 100 euros al mes pues tienes que ver si te compensa o prefieres invertirlo en otro sitio o sea es una cuestión de prioridades y de necesidades